Únicamente por instrucciones del Ministerio de Gobierno y el señor Comandante General de la Policía, la Dirección Departamental de Bomberos está apoyando en las tareas de control y extinción de los incendios forestales que se está suscitando en el Departamento de Santa Cruz. En ese entendido, cada ocho días nosotros enviamos un contingente policial de 20 bomberos, quienes hacen el relevo correspondiente. Justamente el día de ayer ha partido hacia la Ciudad de Santa Cruz el relevo correspondiente para esta semana. Ya es menor casi cada día los incendios que se están registrando, el trabajo conjunto que están llevando ustedes, ¿no? Bueno, sí, en realidad no solo está participando personal de bomberos de esta dirección, sino también de otras direcciones departamentales, los cuales estamos realizando un trabajo coordinado también con el Comando Departamental de Policía de Santa Cruz.